Remigio andaba tomando, remigio andaba tomando por una pena de amor Lo estaba martirizando, lo estaba martirizando, él no verá mar y flor Remigio era gente humilde, remigio era gente humilde, madre de gran posición Aunque los dos se adoraban, aunque los dos se adoraban, su padre los separó Remigio era campesino Nacido en el Barretal María del Charco escondido, una flor de ese lugar Camino del tanque viejo, camino del tanque viejo, eran las citas de amor En los cerrados del monte, en los cerrados del monte, se amaban con gran pasión María le dijo a su padre, María le dijo a su padre, padre soy mayor de edad Me casaré con remigio, me casaré con remigio, contra de su voluntad Hoy contrató un pistolero, un matón profesional, a que matara a Remigio Ya mataron a remigio, ya mataron a remigio, lo mataron a traición La hija del hacendado, la hija del hacendado, de un tiro se suicidó La hija del hacendado, la hija del дал San Juan La hija del mar Gracias.